¡Pero vea el truco! ¿Por qué me molesta que estés a su lado? No sé si te quito o te habrá callado A veces tu miedo rozando el borrador Aquellos momentos que tú te has llevado Que tú te has llevado Estoy confundido, me encuentro asustado No sé si te quiero o te habría olvidado A veces quisiera romper mi pasado Te sueño en mis noches con él a tu lado Con él a tu lado Si tú me pides que regrese el taller Que nunca, nunca en un lado me marché Que mis labores me hicieron ya no sé Pero ninguna yo cambié por mi mujer Cada minuto que la vida me guiará Este marcado duende en mi corazón Cada lume con ser solido de tu voz De tus rencuarios, de tu imagen, de tu adiós Estoy confundido, me encuentro asustado No sé si te quiero o te habría olvidado A veces quisiera romper mi pasado Te sueño en mis noches con él a tu lado Con él a tu lado Si tú me pides que regrese el taller Que nunca, nunca en un lado me marché Que mis labores me hicieron ya no sé Pero ninguna yo cambié por mi mujer Cada minuto que la vida me guiará Este marcado duende en mi corazón Cada momento en ser solido de tu voz De tus rencuarios, de tu adiós Si tú me pides que regrese el taller Que nunca, nunca en un lado me marché Que mis labores me hicieron ya no sé Pero ninguna yo cambié por mi mujer Cada minuto que la vida me quitará Este marcado duende en mi corazón Que el rume con ser solido de tu voz De tus rencuarios, de tu imagen, de tu adiós ¡Puede otro abrazo! ¡Dale!